el bien que no hice será peor que el mal por hacer buenas noches señores nos encontramos en el seminario no se que seminario es este filosofilosofía puede ser comentar pues sí señores el mal que podamos hacer mañana Dios no lo quiera nosotros no lo queramos no será tan malo como el bien que en su momento no hicimos que nos podía haber ayudado a hacerlo bien mañana y muchísimo mejor no hicimos los deberes luego en clase de recuperación historia las vacaciones ahí está ¿me entiendes señores? pero claro una vez hecho el mal o sea no haber hecho las cosas bien ya el mal está hecho y si ha hecho el mal no ha hecho el bien y mañana señores lo dejamos aquí porque ya parece que la reflexión se corta buenas noches y seguiremos ahora no ha hecho el mal no ha hecho el mal